Esto está caído entero. Que está caído entero. Joder, espero que viese vivir aquí, que esplanada. ¿El qué? La era. Era todo cueva, que era todo cueva. Tres pisos tenía la virgen, que tenía tres pisos. ¿No habrá por aquí debajo? Pues mira. ¿Eh? No, por debajo no. Esto es suelo plano. Pero son tres agujeros y ya está. Aquí sí era cueva también, a la derecha. Pero esto está pisado de la gente también. Y de caballos por aquí también. Ahí hay otra cueva. Puede ser. ¿El caballo o el mar grande? Pues ya tiene que ser grande. Creo que algún ciervo o algo. ¿Sabes, Alejandro? Sí. Mira los caballos, son como ciervos. Coño, la casa. Mira, grande. Pues mira aquí, que algo se puede ver. ¿Esto no es una morera? No. Mira que moras más buenas. Vaya, me voy a decir todo viquero. Como las que tiene. ¡Buh! Pruébala. Joder, mamá, que son las que probé la cueva de la Lidia. Están buenísimas. Echan un sabor. ¡Ah! Sí, estos sí son. Están buenísimas. ¡Qué buenas que están! Son como las que tiene Juan en la cueva. Uy, hay un montón. No hemos tenido ni una bolsa. No. No sabíamos que íbamos a encontrar estas. Pero siempre tenemos la bolsa en el coche. Por si acaso. Por si acaso. Voy a probar una. Pero estas te pones perdido. ¡Ay! Sí, es verdad. Y no tenemos para lavarnos mierda. ¿Cómo las cojo para que no me llene? Que son muy sensibles. ¡Uh! Mira, mira, mira. Ya te has puesto perdida. ¿Cómo las cojo? Con la mano. Dije con la mano. ¡Qué gorda! ¡Ah, esta sí! ¡Mierda, mierda, mierda! No voy a probar ninguna. No llega más. Ya no quiero. Ya no quiero. Pues un día venimos a coger. Total. Esto está... Esto está ya medio seco. Pues claro que van a estar aquí mañana. Qué puerta más chula tenía este cortijo. Estás puesto perdida, ¿no? ¡Cajado, mira! ¡Hala! Chúpate que si no se te va. ¡Hala! ¡Hala! Mi madre ya ha abandonado. ¿Ya te ha manchado? No, que digo que ya ha abandonado. ¿Qué que haces? Chuparte los dedos. Esto es para coger unas pizzerillas. Las que me cojan este están las que no no. ¡Uh! ¡Se me torrea! Qué vistas más chulas tenía No, no voy a entrar Porque está en el segundo piso Y está un poco regular Un poco, bastante ¿De qué? De un paredero Como sea en venerosa Yo no, porque no he comido Bueno, sí he probado una Soy muy joven para morirme Comiéndome ahora Ya Por lo menos Nos morimos con la barriga llena Pues claro Ay, que me caigo Las que se cogen bien Se van bien Pero las que no es que no están Las negras, eh Las negras alguna no sé Mira cómo me he puesto A ver Pero bueno, es del colado de la uña Como si no te hubieras pintado bien Uy Qué buena Uy, qué buenísima, niño Pero es que no sale No, no se puede Esto con unos guantes Ahí están Las tienes todas Es para churrar Vaya mierda No, no se puede